Ayunos informales al diseñador uruguayo con reconocimiento internacional, Mario Fernández. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Me siento muy bienvenido y realmente me siento en mi casa en este momento. Y feliz de estar aquí. Mario, ¿qué pasa cuando la gente te ve en la calle? Voy a contar mi experiencia, ¿ok? Adelante. Voy a contar mi experiencia. Una vez en un restaurante, yo no lo conocía a Mario, y digo, pues a Mario lo ves pasar y decís... No pasa desapercibido. Claro, no pasa desapercibido nunca por su forma de vestirse, porque no le importa nada y es llamativo. Y ayer estaba comiendo en un lugar, que Mario va muy seguido, y lo vi pasar, saco rojo, con su perrito. ¿Qué te dice la gente cuando te ve en la calle caminar? Mirá, ¿te sentís observado? Lo primero viene a carizan al perrito. Claro. Es un divino, Mati. Y Coco. Y tengo otra más que se llama Tai. Son tres amores en mi vida. Realmente el vínculo con la gente es maravilloso, ¿no? Porque son elogios que uno siente, y es el trascender determinadas cosas en la vida. El temor a ponerse a algo que realmente nunca existió en mi ser. Eso, sinceramente. No es porque fuera avasallante ni nada de eso. Es mi humildad y mi manera de ser. Crecí haciéndolo, crecí en lo que hago, y definitivamente logré algo que es la combinación, la forma del uso de lo que es el tailoring realmente, el BSPOK tailoring italiano, ¿verdad? Con la conjunción de varias cosas más, ¿no? Que está lo urbano del americano, está lo fino del londinense, lo locura hermosa del italiano, ¿verdad? Y una parte de lo francés. ¿Y en qué momento te diste cuenta que tenías este gusto, esta pasión por la moda? Bueno, eso pasó hace poco, en dos años, ¿no? Digo, porque volviendo a cuándo fue, me acuerdo que fue en plena época de lo que no nos gusta a nadie, que es la guerra, ¿verdad? Y era la guerra de Vietnam, o por ahí, y quería y deseaba tener una campera, como la que usaban en las batallas, de un lado, del otro, de acá afuera, y en Uruguay no había posibilidad de conseguirlas. Y yo era un pibe. Y ese día pasó, 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 y un lápiz, como siempre, hasta el día de hoy. Tendré computadoras y todo, como está el lápiz y el papel, son grandes. ¿La diseñaste? Sí, la diseñé y salí a buscar una tela, que por supuesto no tenía nada que ver con el verde que yo quería. Pero, bueno, estaba el diseño, estaba esto, y dijo, ¿cómo hago esto? ¿A dónde voy? ¿A una modista? Que era la modista de mi mamá. Una cosa increíble. Y me dijo, no, imposible. Y el imposible, como que me sonó raro a mí, siendo un niño, un chico joven, tendría nueve o once años, por ahí. Y empecé en mi casa... Ah, era chico, muy chico. Sí, sí, sí. Estaba entre los nueve y los once, por ahí fue. Y empecé ahí, el dibujo, agarré unas cartulinas, las pegué, y más o menos me medí... O sea, hiciste un molde vos sin saber. Hice el molde y se lo llevé, de nuevo. Insistí, dígame, pero te falta el forro. ¿Y qué es el forro? Yo no entendía nada, ¿no? Ahí fue donde comienza un poco la cosa realmente. ¿Y de forma profesional, para vestir a otras personas? De forma profesional, más adelante en la vida, digamos que hace unos par de décadas, un poquito más, estudiando en Europa y en Estados Unidos. En New York, realmente una escuela maravillosa, que se la recomiendo a quien quiera y desee crecer. Muy abierta, sensible y realmente uno puede expresar firmemente el deseo y el hacer. Y lo logra. Y se logra. Hoy en día que se van rompiendo códigos, como que la ropa ya no es tanto como para hombre o para mujer. También. Uno viste como quiere, como tiene ganas de sentirse bien. ¿Qué te gusta diseñar más? Trajes, pantalones, vestidos, ¿qué es lo que más te gusta? Bueno, lo que más me gusta es siempre lo que tiene que ver con sastrería, ¿verdad? La sastrería llevada a la jornada, a lo que es la evolución, ¿verdad? Y a la vez a lo que es para alguien o para el mundo o para mí, mi propia locura o la locura o el desenfado, pero desde el buen lugar, ¿verdad? Siempre con una buena, buena base en lo que uno está haciendo, ¿verdad? Firme, calidad. Y la ciencia tiene que ser que lo que usás y lo que haces se puede usar en cualquier lugar. Es decir, puede haber la ropa que diseño, por ejemplo, para un hombre, ¿no? Un traje para un casamiento, ¿verdad? O para un evento especial. Esa chaqueta que se pone ese día, esa noche o en ese lugar, en ese evento mágico, ¿verdad? La puede usar con un jean perfectamente que le va a andar bárbaro y si en una camisa o en la misma fiesta puede estar con una t-shirt o con algo que va a andar armado y bien vestido. Lo que yo siempre hago es, en el VSPOC Taylor, es llegar al cliente que deja de ser cliente, pasa a ser la persona que se integra a lo que quiere y termina siendo el propio diseñador de lo que va a usar. Y aparte, ¿cuánto impacta? Por ejemplo, mencionabas una boda, ¿no? Pero bueno, el amor y la importancia que le pone la persona y tú a una prenda que forma parte de un momento importante. Es que, sin duda, sumamente importante para mí es el entender, el comprender a la persona y llegar a donde él realmente quiere o ella quiere, ¿no? Permiso. Sí, claro, claro. Mientras vos tomás agua, también queremos saber, desde tu visión, ¿cómo se visten los uruguayos? ¿Qué visión tenés de cómo nos vestimos? Bueno, yo creo que el uruguayo es un tipo que tiene su propio desenfado y como se viste, yo aprendo. Porque lo que soy, más allá de la profesión, soy un observador, ¿no? Me gusta observar desde algún lugar porque ahí aprendo. Entonces aprendo de que una camisa se puede usar con un pantalón negro, con un pantalón gris y puede andar bárbaro. Y es realmente algo que funciona. El uruguayo no es que le falte, no le falta nada. ¿No es muy conservador el uruguayo? ¿No es muy básico en los colores, en los estampados? ¿No le cuesta incursionar en cosas de repente más modernas? Bueno, vamos a la sinceridad, le cuesta sin duda, le cuesta. Se atreve, ¿no? Pero no quiere decir esto que el uruguayo sea una persona que se viste mal, en absoluto, porque respeto todo, porque algo que siempre pongo sobre la mesa es sobre la moda. En realidad yo no soy un creyente de la moda, sino que del estilo. Y respeto a cada persona con su estilo, ¿verdad? Me parece que es algo muy importante cuando la persona está como quiere estar. Está ante las cámaras, está trabajando, está paseando, está con un short. Entonces yo no me pongo un short porque tengo las piernas muy finas. Yo qué sé, si está con el short y está feliz, adelante. O sea, que cada uno se sienta cómodo como se viste. Fundamental. Eso es lo principal. Sí, sí. Y el uruguayo, sin duda que le cuesta a veces un poco más los colores. Cada vez es menos cosas. Eso no quiere decir que se vista mal ni que nada, absolutamente. Lo respeto y lo amo al uruguayo. Soy un uruguayo y amo y aprendí de cada uno de los que estamos acá y los que están y los que están por venir también. ¿Y cómo entraste en el mercado, por ejemplo, de Estados Unidos? ¿También en Argentina tenés también? ¿O locales también? Sí, sí, y en Europa. ¿En Europa también? ¿Cómo fue? ¿Fue difícil? ¿Fue complicado? No, no fue con el propósito de instalarme. Ajá. Fue así. Yendo, caminando, lo que tú me decías, por la calle, en un café, en un lugar, y no sabés con quién estás hablando realmente, y te pones a hablar. Pero a mí me gusta hablar bien. El tiempo no lo podés perder. El tiempo es algo que en la vida no lo vas a recuperar más. Lo lindo es desde tu original poder estar con quien estás en esa charla hablando las cosas bien. Y ahí surgen cosas. Y quizás surge algo tan lindo como esta invitación que me han hecho ustedes acá, de una charla muy linda que ocurrió esa noche mágica. Y sin duda alguna, eso fue la manera, ¿verdad? O sea, conociste a alguien allá que te dijo, che, ¿por qué no te instalás acá? Otro que me dijo, otra persona, mirá, me dijo, X persona, tal cosa, ¿te animás a esto? Me animo si tú te animás. Claro, claro. Me dice, yo ya estoy, yo ya estaba. Así que vamos. Y hay que dar un paso adelante siempre en la vida, y esto lo digo para todos los chicos, para todos los medianos y para todos los más grandes que yo, o como yo, o como fuera. Si mirás para atrás, ¿te sorprende la vida que tenés hoy? O sea, ¿podés decir que lograste tus sueños? Sí, yo creo que el sueño está logrado desde chico, desde niño, desde el vientre de mi madre, ¿verdad? Y al realizarse en determinados campos y demás, me han permitido esa felicidad que, sin duda alguna, todos tenemos que trabajar para mantenernos, ¿verdad? Yo siento que jamás trabajé, porque la carga horaria no la siento, es una realidad, es increíble, pero pasa. A veces mis hijos, mi hija vive en Holanda, Dani vive acá, está encargado de la otra empresa, lleva todo adelante y me permito el tiempo mío para hacer las cosas, y a veces me dicen, pero viejo, dormiste cuatro horas. ¿Y cómo saben? Bueno, porque tienen las cuestiones que hago, que hago, ¿no? Y no lo siento, felizmente en mi cuerpo. Te encanta. Me encanta. ¿Qué puertas te abrió la moda? ¿Te dio la chance de conocer diferentes personalidades a nivel mundial? Sí, sin duda, sí. ¿A quién conociste que dijiste...? El arte, la música. La verdad, claro, a este nunca soñé con conocerlo. Bueno, sin duda que es un grupo, una banda, por ejemplo, que fueron los... Que son los Stones, ¿verdad, Rolling Stones? Una gente maravillosa. Ah, bueno, arrancaste el like. Tranquilo, ¿eh? Y bueno, es así. ¿Qué compartiste con ellos? Compartí shows, invitaciones en Nashville, Tennessee. Bueno. Maravilloso. ¿Les pudiste hacer alguna prenda, regalar algo de lo tuyo? ¿Conocieron lo que hacés? Hice mis regalos. Porque ahora que me decís, ellos tienen un look que reba contigo. Bueno, y quizás es un look que a mí me reba con el de ellos. Claro, claro. Porque realmente, dentro de lo que yo te expliqué un poco todo aquello, que mis estudios y lo que he hecho, hay una... Realmente la base, la base es los músicos, los viejos músicos de blues, cómo llegaban después de aquella tarea que tenían y tomar una guitarra, pero antes se ponían una chaqueta que tenían, la descolgaban. Estaban las gallinas, sus hijos y él ahí estaba. Tocando en su mood, en su vida, algo muy lindo, algo muy lindo. Y eso lo respeto. Por eso respeto al nombre de trabajo, el trabajo que sea, porque todo ser existente en esta tierra es un creativo potencial. Entonces, ¿cuántas cosas han salido en algún diseño mío de ver a un obrero en la construcción? Que lo respeto. Llegar a un lugar y ver... Estoy ahí, una chica que pasa caminando y va con... Y me queda, me queda, va, 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 y todo eso juega de tal manera que se logra el propósito. También el diseño del calzado, que es algo que me gusta mucho, es medio disparatado, pero fino y es bueno. Mario, en el momento donde tanto consumo, no tantas prendas que además se usan y se desechan, ¿no? También, qué bueno que haces una colección también, que como decís, haces una chaqueta y puede ser combinada tanto para una fiesta como para algo sport, digo, de la prenda que pueda, digo, tener varios usos o circular, ¿no? De no ser algo que se pone uno y ya está, no lo usa más. Una vez sola y ya está. Es sumamente importante lo que me estás diciendo porque siempre tenemos algo de decir, uy, me voy a comprar esto porque tengo esta ruina o algo, bárbaro. Y también está aquello, tengo aquella prenda guardada, ¿verdad? Que me encanta y ahí viene el pero, que no me gusta usarlo. Y ahí lo tomamos, nos sentamos, charlamos, lo llevamos y viaja donde vos quieras y se transformó en aquello que estaba en el clóset, en el placar guardado, en algo que es una prenda favorita tuya o que es para esa noche o para ese día o para todos los días, como vos quieras. Sin duda que es una manera de reciclar, de actuar y de renovarse y eso es así, ¿no? Sin duda. No hago nada en cadena de producción absolutamente, es one of a kind. Hay una chaqueta. Una pieza única. Exacto, es así, sí. Una pieza única. Porque cuando compro las telas viajando para importarlas aquí es un corte de este, dos de aquellos como mucho y punto de ahí. Mario, ¿cuántos pares de zapatos tenés? Bueno, honestamente acá en Uruguay más de 100, 100 y pico, 150. ¿En serio? Wow. Sí. Soy un fanático de los zapatos, ¿eh? También de los pantalones, de camisa. O sea que tenés una casa para los zapatos y por otro lado donde vivís. Bueno, mirá, felizmente... El tema es cómo acordarte que los tenés, porque... Ah, los tengo todos. Están todos, mirá. Claro. No, ¿cómo decís? No, agarra esto todo el día. ¿Qué me pongo hoy? A ver, ¿cuál es agarro hoy? Porque es así, porque está igual, ¿no? Pero los tengo, los tengo visualizados, créanme. Bueno, sí, y lo que ocurre es que al casarse a mi hija, que se fue a Holanda, y mi hijo, ¿verdad? De golpe me aparecieron dos tremendos lugares para morir, dos habitaciones. Ah, claro, tenés dos habitaciones. Se solucionó el problema. ¿Su hija heredó ese amor por la moda o es más clásica? No, Mica es también una chica que son dos amores de mi vida. ¿Tu hijo también? Y Dani es un verdadero gentleman. El polo opuesto a mí, a la vestimenta, a la indumentaria, y al respeto mutuo, porque vamos a reuniones en otros campos de trabajo que tenemos, juntos, y él va con su clásica vestimenta, perfectamente bien, ¿no? Yo voy como voy, y vamos como vamos. Él usa el pelo muy normal, y a mí me gustaba usar mi pelo. Mario, recién decías que conociste a los Stones, pero dentro del palo de la moda, ¿conociste alguno de los pesos pesados de la moda a nivel mundial? ¿De los grandes diseñadores? Sí. ¿A quién? Bueno, uno de los grandes hace muchos años fue Gianni Versace. No, tremendo. ¿Mirá? Sin duda que sí. Otro personaje maravilloso se llama John Barbaitos. Es un diseñador impresionante, ¿verdad? Orígenes griegos, neoyorquinos. Un creativo único. Y después pasando por las marcas que pueden sonar más hoy en día. Sí, como la marca de zapatos que tenés, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Allí también, y la posibilidad siempre que te dan de estudiar, de crecer, de aportar, ¿verdad? Sí es la urgencia y sí es la emergencia, ¿verdad? Porque cuando creás, no podés crear la emergencia o la cosa. Sí podés sacar a alguien de un apuro, ya. No hay duda. Recién Cuca hablaba del fast fashion, ¿no? Pero más allá de eso puntual, que es algo que es muy difícil de escapar, ¿no? Es complicado. Creo que algunas marcas están intentando ir hacia ese camino. ¿Cómo ves hoy la moda? Bueno, realmente la veo como que es un tanto más linda que antes. ¿Qué quiero decir? Más abierta, completamente abierta. Más democrática. Sin duda, sí, abierta. Es decir, yo puedo estar así, tú podés estar así, y cada uno está como está, y estamos como estamos y donde estamos, felices. ¿Verdad? Lo que sí realmente no va conmigo es aquello de usar las fibras, las telas, los géneros, y después tirar y aquello y lo otro. La contaminación, y bueno, y la producción de la prenda estandarizada y para adelante tiene un porqué en la vida. Entonces no hay que juzgar eso, ¿verdad? Eso contribuye y ayuda a que la gente y todos nosotros tengamos el alcance a un determinado producto, una determinada prenda. Entonces eso lo respeto, ¿verdad? Completamente. No es que estoy en contra de eso jamás. Yo hago las cosas de otra manera, es mi mood, mi campo. Filosofía de vida, sí, sí. Sí, y en realidad ahí dijiste algo muy importante, es la filosofía de vida. ¿Vestís hombres y también mujeres? Bueno, yo he visto hombres y mujeres, a las mujeres no les hago vestidos. O sea que vestidos de fiesta, por ejemplo, si tenemos una compañera que capaz se casa el año que viene. Un taller. Vamos por otro lado. No, pero que vengan, porque las puedo vestir con un traje hermoso, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Y podemos salirnos del campo del vestido ahí. ¿Qué le pondría, no sé, Cuca ya se casó, bueno, Lucía ya se casó, capaz se casó. No importa, pero van a hacer una fiesta. ¿Qué le pondrías a Brocal? ¿Qué le pondrías a Lucía? Bueno, mirá. Me reba un trajecito. Te iba a decir, justamente, mirá. Te pondría un traje, y te voy a decir así, es un color negro, con rayas blancas muy finas, la tiza blanca fina, que es de verdad, ¿verdad? Doble breast, que es cruzado, ¿verdad? Cuatro botones y dos de vista, que te quedaría precioso. Con un talle lindo y unos hombros amplios, como me gustan a mí, que los estudié en Balmain, que me encantan. Y a Diego... Un pantalón abierto, lindo acá, para poner las manos y con una pierna linda. Bien. Y a Diego... ¿Y a Diego, Jocas, cómo lo vestirías? Diego tiene toda la onda del mundo. Hay que renovarlo un poco. A Diego, ¿qué le puedo poner? A Diego le puedo decir, elegí lo que quieras que le van a dar. Es así. Es verdad, es verdad. Entonces, por eso yo digo que no vas a cambiar a nadie, ¿verdad? Ni nadie me podrá cambiar a mí, sino que cambiaré mi manera de ver al mundo y las cosas. Y por eso les aprecio, y esto no lo digo por darte la mano ahí. Y realmente, voy a decir algo, increíblemente, ¿no? Soy muy amigo de tu padre. ¿En serio? Después te cuento. Me sorprendiste. Sí, vos a mí. Mario, termina el año, vas a pasar acá en Montevideo, en Punta del Este, te vas para... En Punta del Este, voy a estar en Punta, voy a estar en Montevideo. Viene mi hija de Holanda con su esposo, dejan a su perrito allá. Así que pasamos en familia, que amo, el gran cocinero que es Dani, que le encanta, la parrilla. Así que estamos para adelante con todo eso. Y feliz, ¿no? Y algún amigo que viene, y estar... ¿Y proyectos para este 2024 que ya se viene? Bueno, continuar evolucionando, escuchando, que es sumamente importante para mí, aprendiendo y estudiando, ¿no? A la vez no dejo de estudiar, por eso considero que la vida mía es atemporal, como la prenda que hago, ¿no? Es decir, espacio o tiempo no existe, podés usarlo en cualquier momento del año o de los años pasados o venideros, puede ser usado. Conjuntamente con lo que es el diseño de la prenda, la indumentaria en sí, ¿verdad? Hay una serie de lugares que abro que son unas cafeterías mini, ¿verdad? Entonces, esos lugares hay que encontrarlos, hay que descubrirlos. Y después que estás en el lugar tomándote el cafecito, entras a ver arte en las paredes, y a veces es un garage. Y subís, y ahí está el atelier, por ejemplo, uno de los ateliers míos, con algunas prendas, y una de cada una, y algunas telas. Es un lindo momento eso, en alguna parte del mundo, y acá en Uruguay, en dos lugares ahora. Mario, un placer tenerte con nosotros, muchos éxitos, realmente. Yo, agradecido, un placer, feliz año para todos, Dios los bendiga, y gracias por invitarme a mi casa, me siento hoy. Muchas gracias, gracias. Bienvenido siempre, muchas gracias. Bueno, nos vamos al móvil con Magui, estamos contigo, Bella.